Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo la segunda parte del gran unboxing de monedas de real, de plata, que ya veréis hace unas semanas, me imagino No os lo vais a creer Bueno, esta es la segunda parte, ya vimos una primera parte en la que os traje sólo las monedas que pertenecían a la ZECA de México En este caso os traigo el resto de monedas que pertenecen un poco al resto de ZECA coloniales Podéis ver en pantalla que tenemos Bolivia, Colombia, Perú, Guatemala, esas cuatro son Simplemente os quería comentar una pequeña anécdota, una broma incluso Claro, entre la primera parte, que fue la de México, y esta, seguramente para vosotros pues hayan pasado un par de semanas Un par de semanas, una semana, algo similar Para mí no En el momento que os estoy grabando apenas han pasado pues una hora o dos, antes que había uno Y me he puesto con este Bueno, pues ya perdí el palillo, tuve que ir a buscar uno de repuesto Vale, así que que no os extrañe si siempre estoy diciendo que pierdo los dichosos palillos Bueno, dicha esta tontería, si os parece, las empezamos a ver un poco por encima Y os doy así cuatro detalles para saber cómo identificar algunas de estas monedas Vale, pues venga, empiezo a retirar Y comenzamos Y comenzamos con esto de aquí Salimos del gallinero Bueno, no las ordené así con... Bueno, no las ordené a secas, creo Pero bueno, las vamos viendo poco a poco y ya está Bueno, pues Carlos IV Carlos IV, 1799 Uy, uy, el tipo de... Tenemos fácil sacar el monarca y la fecha Porque, por suerte, aunque está gastada, está aquí ¿Vale? ¿Y cómo sacamos que la moneda pertenece a la ceca de Bolivia? Pues, por este detalle de aquí Que este detalle, este símbolo Que vosotros igual no lo veis del todo definido Pero, bueno, yo sí que soy capaz de verlo Claro, parece que es como si fuera... ¿Sabéis la mítica... El mítico símbolo de las farmacias? Que es como una columna con una serpiente alrededor Bueno, pues el símbolo este no tiene nada que ver con eso Pero es parecido, ¿vale? Se asemeja Realmente ahí lo que estarían representadas Serían una P, una T y una S Que significaría Potosí Que sería la ceca, ¿vale? Entonces, gracias a ese símbolo Sabemos que esta moneda, pues, pertenece a la ceca de Bolivia ¿Vale? Que sería Potosí Y estos detalles de aquí serían los engravadores Que también a veces, al no tener la marca de la ceca Por los engravadores, podemos sacar de qué ceca se trata ¿Vale? Porque no siempre los engravadores están presentes en todos los... Entonces, los mismos engravadores no están en todas las cecas ¿Vale? Bueno, liquidamos este Y seguimos con Colombia Y ya estamos con el enfoque Que... no quiere... Yo la quiso Bueno, yo la quiso y de aquella manera A ver... Espabila, camarita Vale, pues, Colombia Colombia, 1801 Seguimos con Carlos IV Seguimos con Carlos IV Lo tenemos fácil Le damos la vuelta Ahí vemos a Carlos No le vemos el 4 ¿No? El 4 se escribía con 4 números de 1, digamos En números romanos 1, 2 El tercero malamente Y el cuarto lo perdimos Pero bueno, por fechas Ya tiene que ser Carlos IV Hijo de Carlos III Y como sacamos que de Colombia... Bueno, como sacamos que esta moneda es de Colombia Pues si no recuerdo mal Voy a mirar la chuleta en un segundo Sería por esta N y por esta R Exactamente La N y la R marcaría, digamos, la ceca Que sería la ceca de Bogotá Que pertenecería a Colombia ¿Vale? Bueno, pues, liquidamos esta moneda Todas las monedas que vimos hasta ahora son de un real ¿Vale? Os voy a traer ahora la única que no es de un real Que es esta De Perú De medio real De 1754 Que sería de Fernando VI Te lo dijimos en el vídeo anterior FRD Fernandus O Fernando ¿Vale? Aquí tenemos VI Aquí tenemos VI VI Y bueno, Hispania Bueno, aquí sería Dei Gratia Por gracia de Dios Rey de Hispania Et I India Rex Rey de España e India Básicamente De las Indias Perdón Que no de India Y por aquí el famoso columnario Vale Pues, esta creo que es una de las complicadas Vamos a ver Sí, esta era una de las complicadas Y creo que se sacaba Aunque la chuleta que tengo no es muy buena Creo que se sacaba la ceca por estas letras de aquí Esta I y esta M Si no me equivoco, eh Si no me equivoco Porque sería la única pieza Sí, porque el resto de la leyenda Es la leyenda común La de Hisp Et Ind O sea, Hispania Et India Bueno, eso es lo común Sí, tienen que ser por estas letras de aquí Que solo deben de estar presentes En En las monedas de Bueno, pues como dijimos De De Perú Vale Bueno, pues liquidamos esta moneda Y seguimos con otra de Perú también Pero en este caso ya sería Fernando VII Vale 1823 Y ¿Cómo sacamos en este caso? Vale ¿Cómo sacamos en este caso que es de Perú? Porque Vamos a ver Aquí Ahí ¿Qué tiene que aparecer ahí? ¿Qué tiene que aparecer ahí? Lima Lo veo complicado Aquí igual tiene que aparecer Como en la moneda anterior La comparación que se dice Con el símbolo de De las farmacias Pues lo mismo Tiene que aparecer Una L Una M Una E Creo que tienen que aparecer varias letras Todas juntas Que sería Lima Que sería la CK de Perú Que antes no lo comenté Por cierto Y después Las iniciales de los ingrabadores JP Coincidirían Entonces Bueno Pues esta moneda sería De Perú Vale También de un real Ya pasamos a Guatemala Las dos monedas que quedan Serían de De Fernando VII Las dos Y Vamos a ver Vamos a ver Vale Y vamos a ver Vale Y por qué sacamos Que esta moneda es de Guatemala Por esta N Y por esta G Que serían Nueva Granada Vale Que no estoy seguro Si ahora Nueva Granada Es la CK de De Guatemala O qué Pero bueno Tendríamos esta moneda De 1811 Aquí tenemos A Fernando VII Y por último Tendríamos otra exactamente igual De Guatemala De Fernando VII Y de nuevo Con la N y con la G De nueva Granada Y bueno Aquí Fernandinho Está un poquito Mejor conservado La verdad Mola mejor verlo Mola más verlo así Claro No tan desgastado Bueno pues poco más Estas son las Las monedas Que no pertenecían Ya estamos con el enfoque Estas son las monedas Que no pertenecían A la CK de México Pues que finalmente Entran en la colección Noten Uy 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 Tenemos que ir más Para el gallinero Así A ver así Igual así Me pasé un poco Así mejor Bueno pues estas serían Las monedas Que no pertenecían A la CK Que tú Que no pertenecían A la CK de México De ese lote Que vimos hace unas semanas Me imagino Para cuando salga este vídeo Que bueno Que no pertenecían A la CK de México Pero que para el caso Pertenecen a otras CK Coloniales Y que finalmente Pues van a entrar En la colección Sin más Solo queda Una moneda más Solo me queda pendiente Una moneda más De las que hablaros De las que entran En la colección Y el resto ya serían Que no entran En la colección Vale Ya os daré Eventualmente Ya os daré los datos Y bueno Poco más Espero que os guste Este nuevo vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Que no entran